toda esa parte hace dos o tres años que no estoy limpiando por la culpa de esas aberas negras sin aguilleron pero son muy sensibles al ruido así que yo no podía trabajar al lado de ellas por eso estoy haciendo un pequeño fuego para hacer el humo para que ellas se calman así ya empecé a a limpiar por acá para poder empezar la construcción ya saqué ese nido que está acá y voy a hacer lo mismo voy a taparlo no se puede hacer son ellas ojo mi comunidad y bueno para no usar veneno yo uso el humo para calmarle después entonces voy a poner una tapa de arcilla acá para tapar el nido y ya normalmente se van a a hogar en su propio hogar vamos a ver qué pasa voy a recorrer un poquito de arcilla con agua y vamos a tapar el nido a ver qué pasa c'est pas moi c'est pas moi Listo.